Pues hombre, a la vista de las imágenes, todo el mundo a poco que sin ningún otro interés, que no sea el de fijarse en la pantalla, está claro que ahí hubo vilencia. Y hubo vilencia a vista de todos. Hemos visto como hubo coches de la policía o de la Guardia Civil, en este caso destrozados literalmente. Vimos como se, a la gente que no comulgaba con este proceso mal llamado referéndum, también era perseguida. Ese llamamiento a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, por lo cierto, siempre de una misma tendencia separatista. Si no fuese una... desde que hemos oído de la trampa del Fairey, parece más... si no fuese el problema tan gordo como es, parecería más una viñeta de Ibáñez, pero no, es que... Sí, pero si te pones a pensar, efectiva. Efectiva, total. Tú echas friega platos en el suelo, resbalarán los policías y caerán al suelo. Con un objetivo que era patear a los que son nuestros garantes, los que consiguen poner orden y asegurar la libertad a todos aquellos que defendemos y creemos en la legislación vigente y en la Constitución. En ese sentido yo creo que es palpable. Y por contradecirte, creo que el gobierno del señor Rajoy, el gobierno del Partido Popular, en ese momento, tuvo las agallas suficientes y tuvo el coraje suficiente para enfrentarse por primera vez a una situación que nunca se había producido en España, poner en funcionamiento el artículo 155, que a pesar de todo lo que se ha criticado, lo ha puesto el gobierno, lo puso en marcha el gobierno del Partido Popular. También es verdad que con la mano de Ciudadanos y del Partido Socialista, pero también hay que recordar que ambos dos partidos limitaron esa aplicación del 155. Unos decían que solamente para convocar elecciones y otros decían que solamente limitado en el tiempo y además para no intervenir TV3 y bueno, una serie de cosas. Con lo cual, era un gobierno que estaba en minoría, del Partido Popular, la segunda legislatura no gozaba de la mayoría absoluta que tenía en la primera etapa de Rajoy y, quiero decir, no había ni un solo manual donde ir a recurrir para decir cómo se aplica el 155. Era la primera vez, de una forma inédita. Hoy España sigue siendo única, unidad, y estos señores están hoy sentados en los juzgados pues dando buena cuenta de lo que hicieron o dejaron de hacer. Yo creo que el Estado de Derecho ha funcionado, funcionó el gobierno entonces y hoy se podrían haber evitado muchas cosas de lo que ocurría si se volviese a producir, seguramente.